que quiere pasar la marca porque hay muchos jugadores de Torque marcándolo toca la teleta afuera, así que será lateral para Liverpool Disculpe, me estoy comando de pie porque estoy cansado Otro caso en el conjunto ciudadano, en la versión mío es del conjunto ciudadano Aguarde que se viene la bola de la pelota para el señor Carneiro Carneiro genera un corner, dice rebotó en la nutria No, no rebotó en la nutria Corner para Liverpool, tres ciudadanos reclamándole Es más tonto, no le va a colar nada, dicele por las dudas Va a ingresar el número 6, yo tenía el número 6 en el banco Es el titular Santiago Cartagena Atención que viene la pelota al área ¡Gol! 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 ¡No le puedo creer! ¡Felda Pereira! ¡Dejame gritarlo, por favor! ¡Felda Pereira! ¡Felda Pereira nuestro, Tabersón! ¡Felda Pereira, fue gol, ¿verdad? ¡Felda Pereira, están muy enojados los jugadores del disputado! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Felda Pereira, déjeme que Valentín lo confirme! ¡Vamos! ¡Felda Pereira, no más! ¡Gol de Liverpool! ¿Quién más se le parecía? ¡Felda Pereira! ¡1-0 ganando en Valverdea! ¡Pero cuando Liverpool era un poco más que el conjunto ciudadano, que el equipo celeste! Mientras él decía, le protestan al árbitro, no sé qué mierda, le protestan, hay gol de Liverpool, nos ponemos en partido 1-0, donde era más merecido, merecía la vuelta también de Federico, así que a la gente ya le vamos avisando que vamos a tener la entrevista con el jugador Federico Pereira. ¡Mire la diferencia de altura que tiene! ¡Pero está sentido en Abuel Soria! Sí, es que hubo una jugada ahí... ¡Eva tocó y la pasó con Fede Pereira! Hubo una jugada ahí, un medio entreverada en el área... ¡Cambio, cambio, cambio, que lo cambie, dice la doctora! Sí, pidió el cambio, se asunció. Mucho riesgo dejarlo en cancha. Bueno, yo creo que tendríamos que ponernos de pie... ¡Jordi! ¡Jordi López! ¡Jordi López, me encanta! Bueno, va a ingresar... Me encanta Jordi, me encanta. ¡Jordi López, es juvenil, de gran talento, de volante Jordi López! ¡Sale uno de Torca y entra otro! Así le voy a decir el cambio, no se importa. Bueno, salió uno de Torca. No nos importa. ¡Qué bien, Fede Pereira! Uno de los que más se merecía el gol, ¿eh? ¡Ay, lo quiero mucho! Se retira el 10. Es como si hubiera metido un gol en el Sevista. Tengo que ir a abrazar a Conce. Aguante, me va a... Salude ahí. ¡Centro, atención, a ver, ya queda solo! ¡Gol! 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 ¡De Liverpool! ¡Para un poco, Tarzán, que me vas a volver loca! Cada vez que mete, mete, no. Como aquel partido cuando le hizo la señal a Conce. Y hoy también en Valdez. Asoma el saludo. ¡Para Conce y para Leda! ¡Fue Federico Pereira, sí! ¡Fue Federico Pereira, se lo dio a Valentín, se lo damos también! ¡Corríjame, Leandro, para mí fue Federico Pereira, ¿eh? ¡Gol de Leda! ¡El Pulgo de Lazo! ¡Claro que sí! ¡Vamos, Fede! ¡Se lo bate el Público! ¡Aplaudir porque realmente se lo merece! ¡Nos estamos quedando a Fede, Nico, Fede! ¡Para, por favor, Leda, el Pulgo! ¡Vamos, va! ¡Suyo, suyo, Luis! ¡Todo suyo! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Gran centro, gran cabezazo de Sosa! ¡Y gran desmarque, hay que decirlo, de Federico Pereira! Que primero se encontró esa jugada en un rebote particular Y ahora desorientó a la defensa de Torque Torque está desconcertado y tiene que aprovecharlo Liverpool ¿Puede anotar el tercero? Al equipo, espéreme, un momento Bava, al hincha, al equipo hay que alentarlo Al equipo hay que alentarlo No sé, no estuvo mal No fue malo, ¿eh? No fue mal en la apreciación Hay una charla con un hincha Hay una charla con un hincha Pero dejate de pavadas, Bava, dirigí bien Luis Juan lo está diciendo nada malo, ¿eh? No sé qué está diciendo Está diciendo que quien no tiene que alentar en vez de insultar a los jugadores No, no sé si lo va a decir Si lo está diciendo eso, estamos de acuerdo Sí, sí, sí No hay que insultarlo a menos que se manden a alguna parte Hernán Figueredo, te quiero mucho, Hernán Figueredo Me tiene una cosa Este ciudadano, ¿quién es? ¿Lo conozco? ¿Quién? El cara de ratón Este muchacho 29, ¿quién es? El 29 fue el que ingresó, ¿no? Lo conozco, ¿eh? No sé Bueno Eh, no, no, yo qué sé Bueno, la pelota era la buena de Torque Con un jugador de más Se ha expulsado, para mí mal expulsado el señor Carneiro Disculpenme por el implapete de el hija de Juan Torque El cara de ratón, qué horrible lo que acabo de decir Perdón Bueno Dos a cero Fede Pereira versus Torque Porque esto ya es así, ¿eh? Centro bien enviado Pero despeja ahí, se va solo No sé qué quiere hacer el de Torque Horrible Torque, ¿eh? Por suerte ese adiós la que tuvo la cerró Y otra la cerró el señor Lentinelli Pónganme en mi podio Pónganme al señor Lentinelli También de gran partido en la vuelta A la titularidad Difícil la decisión, ¿eh? Porque Virichos había atajado un penal contra Peñarol Y no había tenido un mal rendimiento Exacto, hay que decirlo Lentinelli También está en el podio Podría decirse Lentinelli 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 Lentinelli